Una joven, a la orilla del lago vive una joven, ama el lago y quiere ser feliz y libre como la gaviota. Un día llega un hombre, la ve y solo por hacer algo la mata. La gaviota está muerta cerca del público, al pie del escenario, haciendo visible lo invisible. La gaviota está muerta cerca del público.